Música Mi nombre es Leofigildo Tomás Escalante Mi puesto como encargado para echar adelante mi comunidad es el presidente de la escuela Al principio que llegó el proyecto nosotros luchamos bastante en trabajarlo porque iba a ser beneficioso Y nos está trayendo beneficios porque nos atienden los niños enfermos Nos dan crema nutritiva para los niños, desparasitante y todo tipo de actividad que se pueda hacer localmente aquí En medicamentos y tratamientos, es lo único que sí Hemos sido beneficiados grandemente, no solamente aquí sino otras comunidades también Pero sí también necesitamos mejoramientos y es posible también esperamos el apoyo que puedan venir Porque se tratan de lo que es inyectable, pica de culebra, también se tratan de cortadas Ahí se tratan con pacientes embarazadas, entonces esto indica que también la instalación necesita un poquito más de equipamiento Bueno tiene más o menos como casi unas 6 horas de canalete, 6, 7 horas, 8 horas de canalete Para poder llegar y el viaje era a Chiriqui Grande Este es un internado, como aquí hay un colegio, hay muchos niños de diferentes comunidades lejos Entonces hicimos esta casa grande y se lo dividimos en apartamentitos, son 4 apartamentitos Entonces le vamos a hacer una cocina y le vamos a hacer los baños aquí en el frente Entonces la comunidad va a rellenar esto de arena como lo está haciendo Estamos esperando que la comunidad rellene completo hasta allá para entonces hacer las escaleras de concreto Entonces en cada cuarto pueden vivir 6 o 8 estudiantes En el beneficio del internado también casi es similar, es lo mismo como en el puesto de salud Porque también lo solicitamos, tocamos la puerta a este beneficio para que los niños no de cerca Los de lejos puedan ser beneficiados porque no tienen donde quedarse para poder dar su clase Entonces yo pienso que también va a ser de grande beneficio el internado para los muchachos dentro de la escuela Porque como la tierra baja aquí nosotros escasemos de agua Entonces gracias a la instalación que es un mecanismo para poder potabilizar y tratar un poquito el agua Para que podamos usarlo porque en días de verano esto es difícil Entonces también va a ser beneficioso para la comunidad Desechar los heces y no tenemos como, cual es el mecanismo El proyecto pues, o un proyecto se puede hacer pero hay que hacer un estudio Para poder como realizar y acabar un poquito con esto Y también la luz es importante Aquí lo único que nos dificulta es el trabajo O sea, de poder generar rápido el ingreso para nosotros Poder sustentar lo que es lo útil de escolares para los niños, lo que sea De repente para poder llevarlo al hospital Entregar a alguien O sea O sea O sea O sea O sea O sea Y entonces, ¿qué son los engrasos? ¿Cómo consiguen los engrasos? La pesca, la producción de cultivo, el gachín, el arroz, el banano y así. ¿Y desde los tiempos de los abuelos y bisabuelos ha cambiado mucho? Ah, sí. ¿En qué manera? En la manera que ellos se sacrificaban más que ahora. Más difícil porque no podían vender nada. Tenían que ir lejos para poder vender su producto. Ya aquí mismo local, el negocio está aquí mismo. La venta de pescado y otros tipos de actividades. ¿Y qué esperan los hijos? Bueno, quisiera educarlos más porque cada día más se hace más difícil la oportunidad de trabajo. ¿Qué hace usted para ayudar a los hijos a aprender de Cristo? A llevarlo a la iglesia. Bueno, durante mi vida, yo estaba en mi práctica mundana. Entonces, la realidad ante los ojos de Dios, a mí me gustaban las jóvenes, mis parejas. Entonces, yo comenzaba a tener comunicación con ellos. Pero en el momento que yo tenía comunicación, ellas me hablaban de Dios. Toda la instancia casi, y como eran varias también, Dios lo sabe, ellos siempre me hablaban de Dios. Como el propósito era de Dios, llegué a conocer porque Dios también me tocó mi corazón. Él me hizo sentir que hay un ser poderoso, el que es dueño de nuestra vida, el que puede destruir tu vida. Él me dejó conocer, me dejó sentir donde yo no pude ni siquiera poder caminar con mis propias piernas que yo no podía. O sea, Él era mío, pero al instante yo me di cuenta que yo no soy dueño de mi vida. Él me dejó conocer esto. Por eso yo llegué a conocerlo a Él y yo sé que Él existe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!